A continuación voy a explicar dos formas de correr desde el punto de vista biomecánico y cuál de estas formas de correr de alguna manera puede predisponer a sufrir lesiones por el mero hecho de mantener un tipo de técnica de carrera u otra. Por ejemplo, tenemos dos triadletas jóvenes que están corriendo a una velocidad muy similar, en torno a los 14 km por hora, pero lo que observamos en el vídeo de la izquierda respecto al de la derecha es que en el vídeo de la izquierda se mantiene una cadencia más alta, concretamente de 176 pasos por minuto. La cadencia de la triadleta del vídeo de la derecha es una cadencia más baja, de 156 pasos por minuto. La longitud de la zancada va a estar condicionada, manteniendo esa misma velocidad, va a estar muy condicionada al número de pasos por minuto que se estén realizando. De modo que en la triadleta del vídeo de la izquierda, la longitud de la zancada es menor, 271, respecto a la de la derecha, 296 metros. De modo que también lo va a ser el tiempo que tarda en dar ese ciclo de la zancada. En el caso de la izquierda, es menor que el caso de la derecha, manteniendo ambas una buena simetría de la carrera. Si observamos estas dos imágenes que les marco aquí, con estos círculos, podemos observar dos fases, perdón, una fase muy crítica, desde el punto de vista de la prevención de lesiones y desde el punto de vista del análisis biomecánico de la carrera. La imagen está congelada exactamente en el contacto inicial, de modo que un contacto inicial en la derecha se va a realizar mediante el talón y otro contacto inicial se va a realizar con medio pie o antepie. La principal diferencia desde el punto de vista biomecánico delante de la carrera no va a venir establecida solamente en cómo se realiza ese contacto, sino cuándo se realiza ese contacto y exactamente dónde se realiza ese contacto. Aquí he marcado en color verde, he marcado dos líneas verticales que vienen representadas desde dos zonas que estratégicamente son muy importantes en el análisis de la carrera hablando de prevención de lesiones. La primera viene localizada a nivel de una estimación hipotética del centro de masas, que sería la flecha azul, y cómo este centro de masas tiene una proyección vertical hacia el suelo, que es la flecha azul que dibujo. De alguna manera, esa proyección del centro de masas haría referencia al punto de referencia a partir del cual nos va a ser de utilidad para saber dónde se coloca el pie en el contacto inicial. En el vídeo de la imagen vemos que ese contacto inicial se realiza de una manera mucho más cercana al centro de masas. Sin embargo, en el vídeo de la derecha vemos que ese centro de masas está más separado. ¿Esto por qué es así? Esto es así por una sencilla razón. La razón va bien condicionada por la posición del tronco, la imagen de la derecha. El tronco, aunque no se ve en la imagen, permanece con ligera flexión. En la imagen de la izquierda, el tronco, también es una posición un poquito más erguida. Pero viene especialmente marcado por el componente de la rodilla y, sobre todo, el componente del pie. Para realizar un contacto con el talón va a ser necesario mantener una mayor distancia entre la verticalidad la verticalidad del cóndilo femoral y el tobillo. Si se fijan, la verticalidad que hay entre la imagen derecha e izquierda viene marcada en que, en la imagen de la derecha, lo que vamos a observar es que el cóndilo, perdón, los maleolos, justo aquí, a ver si puedo marcar, y justo aquí, y justo aquí, en el caso de la derecha el tobillo quedaría más alejado de la vertical de la rodilla, quedaría marcada por la línea verde en los dos y, sin embargo, en el vídeo de la izquierda, esa forma de correr lo que mantiene es que el tobillo permanece en una posición más cercana a la vertical de esa rodilla. Eso es un aspecto clave en la absorción del pico de frenado durante esta fase que sería la fase de contacto inicial y, por consiguiente, la fase de absorción al impacto. En el análisis, lo que podemos observar van a ser dos apoyos totalmente distintos. En el vídeo de la izquierda observamos un tipo de carrera de medio pie o antepie con una tendencia más bien a una actitud supinadora en la fase de apoyo y en el vídeo derecho lo que vemos es un contacto especialmente con la parte del talón del pie con lo cual desde el punto de vista si midiésemos el tiempo de contacto que el pie está en el suelo lo que veríamos es que el tiempo de contacto de la trileta y la carga derecha siempre va a ser mayor que el tiempo de contacto de la trileta que está a la izquierda. En este análisis lo que se ha hecho ha sido analizar el componente vertical de la aceleración porque una de las variables importantes en la prevención de lesiones es la verticalidad es decir la oscilación vertical del corredor de modo que a mayor oscilación vertical durante la carrera eso se correlaciona con mayor pico de frenado y mayor absorción de la carga que se tiene que hacer por lo tanto más estructuras musculares más estructuras tendinosas óseas van a tener que actuar para frenar y para absorber esa carga. En las gráficas de aquí debajo concretamente esta y esta otra viene representada la aceleración del componente vertical para entender estas gráficas para entender estas gráficas lo primero que debemos plantearnos es que en esta gráfica va a venir representado desde que se produce el contacto hasta que se produce el despegue tanto de un pie en una corredora como en otra corredora de modo que si tenemos claro que por ejemplo en la izquierda desde que empieza la flecha hasta que termina es una zancada aquí pone stands face querría decir que desde aquí hasta aquí sería la fase de apoyo y el swing face sería la fase de oscilación de modo que desde el punto de vista de la acelerometría desde el punto de vista de la prevención de lesiones y en qué fase pues de alguna forma sería la más lesiva durante la carrera nos tendríamos que centrar en la fase del apoyo concretamente en todo lo que ocurre en esta fase si observamos una gráfica y otra lo que podemos observar es que en la gráfica de la izquierda aquí he trazado una vertical justo aquí y justo aquí una vertical desde el pico máximo de aceleración teniendo en cuenta que justo justo aquí se produciría el contacto justo aquí al inicio de la gráfica aquí se produciría el contacto del pie y desde el contacto del pie lo que veríamos es que a medida que contacto inicial luego viene la respuesta de la carga llega un momento que se produce un pico máximo de aceleración tanto en una como en otra y vemos que tanto en una como en otra los picos de aceleración tienen formas distintas por ejemplo aquí podemos observar que el pico de aceleración durante la fase de apoyo es distinta a lo que está ocurriendo aquí en la corredora que tiene un apoyo más de medio pie pero el aspecto más crítico y más importante desde el punto de vista de la frenometría y la correlación que puede tener con la absorción de la fuerza de frenado que sería la fuerza más lesiva durante la fase de apoyo está en el tiempo que pasa desde que se produce el contacto del pie desde aquí el tiempo que pasa desde que se produce el contacto del pie hasta donde se produce el pico máximo de aceleración ¿por qué? porque cuanto mayor sea ese tiempo y estamos hablando de milisegundos cuanto mayor sea ese tiempo lo que va a suceder es que más tiempo va a estar en este caso la triatleta absorbiendo esa fuerza de frenado sin embargo esta otra corredora que corre con el medio pie o antepie que tiene una cadencia más elevada un ciclo de zancada más reducido corriendo la misma velocidad ojo lo que vemos es que ese pico máximo de frenado sucede mucho antes que en la triatleta que está corriendo con una zancada más baja una zancada más amplia entonces ¿esto qué quiere decir? que desde el punto de vista de la prevención de lesiones durante la carrera es crucial y es esencial que ese pico del que hablamos ese pico de máxima aceleración este pico sucediese lo antes posible sucediese lo más cercano a la vertical del centro de masas como se paró como señaló aquí entonces ¿qué sucede? que a zancadas más amplias y cadencias bajas el contacto que hace el pie está más alejado de la vertical del centro del centro de masas que por ejemplo en la triatleta que está corriendo con una zancada ligeramente más elevada y con un tiempo de contacto del suelo menor de modo que la forma de minimizar desde el punto de vista biomecánico la fuerza de frenado que es la más lesiva durante la carrera pues posiblemente estaría muy relacionada con ese incremento de la cadencia cercano a 180 pasos por minuto o sea reducción o ligera reducción en torno al 5% de la longitud de la zancada y una posición biomecánica desde el punto de vista del tronco y de las rodillas que permitiese que ese contacto del pie más bien fuese realizado bien con la planta del pie bien con el medio pie pero lo más cercano posible a la vertical o a la proyección vertical del centro de masas lo más cercano lo más cercano lo más cercano